Una joven mujer de 23 años fue detenida y consignada ante un juez como presunta responsable del secuestro de un comerciante de Chirichota, Michoacán. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que ejercitó acción penal en contra de esta mujer, que siguió instrucciones de sus cómplices desde un centro penitenciario en el estado de Tamaulipas. Se trata de Andrea del Carmen M., de 23 años de edad, quien fue puesta a disposición del juez por el delito de secuestro en agravio de un comerciante originario de Chirichota. La Procuraduría relató que el pasado día 20 de julio, el comerciante recibió una llamada telefónica de una persona, quien bajo amenazas le ordenó se trasladara hacia el municipio de Zamora, en donde se vería con una mujer. La mujer se presentó como integrante y abogada de un grupo delictivo y tras advertir al comerciante que era vigilado por otros miembros de la célula delincuencial, trasladó a la víctima hasta un hotel para mantenerlo en cautiverio, en tanto que sus cómplices, desde un penal en Tamaulipas, se comunicaron con los familiares para exigir una fuerte suma de dinero. Los familiares informaron a las autoridades y realizaron la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien inició una averiguación previa. En una movilización relámpago, personal ministerial adscritos a la unidad especializada en combate al secuestro, implementaron un operativo para la detención de Andrea del Carmen, quien fue asegurada y puesta a disposición de la representación social, mientras que la víctima se rescató ilesa. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.